Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a dar otro truco de cómo saber dónde estáis posicionados, en este caso, cuando estáis trabajando con un notebook, ya sea en local o en Google Collab o en Kaggle, wherever you are. Bueno, la cuestión es este comando que ya os enseñé en otro de los vídeos de este tutorial, que os sirve para localizar dónde tienes el código en tu aplicación para saber el root, pues en la parte, en un notebook, no os va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, porque esto está intentando localizar. Esta metadata se refiere al doble underscore, file doble underscore, se refiere a un fichero. No se refiere al notebook y se refiere, bueno, a la posición del fichero que está invocando. Esto no funciona en un Jupyter Notebook, con lo cual tenemos que hacerlo de otra manera. Lo mismo que se puede conseguir con el OSPath Absolute Path y el TeamName, lo podéis conseguir con la librería Sys, que es de sistema de Python, SysPath0 o con OSGET de CWD. Los dos os van a funcionar en Jupyter, o como veis aquí, lo mismo en el Google Collab. Si nos fuéramos a Kaggle, haría lo mismo, y bueno, por línea de comando, depende de donde estéis, bueno, y esto os serviría en todo caso, para caso de que estéis trabajando con un notebook, pues sepáis dónde está vuestro notebook. Venga, eso es todo, gracias.